Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Para producir flora silvestre es necesario contar con los permisos necesarios que exige el Estatuto Forestal Los documentos no son difíciles de conseguir y al entrar en la legalidad se puede contar con el apoyo y el acompañamiento técnico de la Autoridad Ambiental El objetivo de esto es que las personas que tengan este tipo de criaderos puedan tener un documento, soporte que los respalde cuando van a hacer un tránsito, una movilización o van a exposiciones de ferias nacionales e internacionales les exigen las autoridades, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente o las autoridades de Policía para que puedan tener respaldado estas plantas que vienen de la flora nacional El vivero Flores del Camino Endagua tiene más de 35 años de estar trabajando en el cultivo de flora silvestre y además de brindar beneficios económicos importantes para su propietario se ha convertido en un pulmón dentro del casco urbano del municipio Tenemos sembradas cerca de 250.000 matas de orquídea hawaiana hay 6.000 matas de orquídeas colombianas básicamente catleyas hay mucho material forestal hay mirto que es un follaje que se utiliza para los arreglos florales y hay mucho árbol maderable y básicamente este es como el pulmón de la zona urbana como quiera que hay cuatro plazas de tierra todas explotadas muy técnicamente y dedicadas básicamente a la floricultura A lo largo y ancho de todo el vivero pasa un canal de aguas hervidas que por los malos olores sería una situación ambiental para la zona urbana del municipio sin embargo el manejo ambiental que se hace en sus orillas logra disminuir su impacto El área que está como área de cobertura vegetal debajo de esa área está repartida el cultivo de orquídeas más que todo la orquídea, la catleya entonces, ¿qué va a pasar? resulta que aquí, como este clima es tan caliente estamos rebajando un poquito la temperatura y lo mismo, los impactos ambientales pues con el establecimiento de este cultivo de flores de lo que es la parte de follajes estamos como disminuyendo ese impacto por los vientos que nos puedan arrastrar este tipo de olores hacia la zona urbana El trabajo de los funcionarios de la CBC es lograr que las personas que producen flora silvestre registren sus viveros y al tiempo generen un aire más limpio y en el caso de flores del camino contribuyan a controlar una problemática ambiental La corporación apoya este tipo de proyectos y nos conviene mucho que haya un manejo ambiental o sea, que no se apliquen herbicidas, insecticidas sino que se maneje de una manera orgánica La misma planta lo exige porque son especies que requieren de un sustrato que debe estar amigablemente trabajado con el medio ambiente La CBC ha sido un apoyo decisivo para poder desarrollar ampliamente este proyecto y hemos contado con la colaboración decidida de los funcionarios y de la oficina de la DAR que nos ha brindado todo su apoyo, toda su colaboración y en este momento nos están certificando Como Héctor Mario Pastrana muchos propietarios cumplen las normas en sus viveros y también desarrollan procesos de mejoramiento ambiental generando más beneficios ambientales Si desea conocer las normas para establecer cultivos de flora silvestre comuníquese al teléfono 245-0311 de la CBC en Dagua El aguacatillo es un árbol grande circular tiene un olor característico es de color verde amarillento su corteza es viva de color amarillo crema es una especie en vía de extinción su madera es de baja calidad pero se utiliza para hacer ríos, cajas de construcción y leña los frutos son alimento de la fauna Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.telpacifico.com o escríbanos a la carrera 56-1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida